A la señora Bergerot, darle la bienvenida y ánimo para aguantar a la señora Monasterio. Y, señora Ayuso, a usted le pregunto por su política comunicativa. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. En primer lugar, quiero manifestar todo mi apoyo a los usuarios de cercanías que hoy se han quedado otra vez con numerosos retrasos en la línea C3 por falta de financiación por parte del Gobierno, mientras entregamos, por cierto, los radalíes en Cataluña para contentar los pactos de Sánchez. Y de ahí mañana que tengamos una serie de huelgas. La política comunicativa de la Comunidad de Madrid se va a centrar en campañas contra las drogas, otras adiciones, inversiones en Madrid. También en seguir cuidando de la televisión de Telemadrid y realizando ruedas de prensa semanales, estas con preguntas y con absoluto respeto a la prensa en un claro ejercicio muy diferente al que se hace desde Moncloa. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Lobato, es su turno de réplica. Mire, yo también quiero apoyar a los usuarios de la línea 10 que está cerrada esta mañana en el metro de Madrid, señora Ayuso. Hombre, si usted quiere hacer política fe, señora Ayuso, ha montado todo un decorado de cartón-piedra para su fiesta. Y es una pena porque en Madrid hay muchas cosas que hacer. Y mire, nosotros no estamos aquí para decir que todo lo que hace su Gobierno es un desastre. Estamos para proponer alternativas mejores. Y fíjese, para apoyar a su Gobierno se hace algo bien. Yo no insulto porque tengo ideas. Yo no falto al respeto. Yo hago propuestas del mundo real, como que en los colegios haya enfermería, haya psicólogos o psicólogas, que se abran de 7 a 7 para estas escolares gratuitas. El lunes propuse una comisión de estudio para ver qué hacemos con el uso que hacen los niños, los jóvenes, de los móviles. Señora Ayuso, usted se fue al día siguiente a un colegio a hacerse una foto diciendo que ya un protocolo y que todo estaba bien. ¿Está diciendo a 700.000 familias en Madrid que tenemos niños entre 5 y 14 años que está todo bien? ¿Que no hay nada que hacer para mejorar el uso que hacen nuestros hijos de los móviles? ¿Usted está dispuesta a discutir, no solo conmigo, con los padres, con los profesores, los psicólogos, los pediatras, los expertos, si deben existir o no móviles en los colegios, en los institutos en Madrid? ¿O qué uso se les debe dar para evitar la pornografía, el machismo, para evitar conductas de violencia machista en esta región? Mire, yo sé que esta pregunta es difícil y complicada, pero creo que es el momento de que lo asumamos y que de una vez nos tomemos en serio este reto en la comunidad. Mire, yo no voy a callar mientras usted habla de libertad y amordaza a Telemadrid, porque piensa que quien paga manda. Pues eso en democracia y en una televisión pública es una vergüenza. O cuando habla de dictadura en España, y aquí lo que hace es esconder bajo su sillón al órgano de transparencia, o nombrar al presidente del Tribunal de Cuentas darle poderes absolutos, incluso para vetar a quien quiera investigarla usted por su gestión. Ya está bien, señor Ayuso, no me voy a callar ante su rodillo. No nos vamos a callar. Señor Ayuso, yo pertenezco al PSOE, al partido de Ernest Jou, de Rubalcaba, de Chacón, de Pedro Cerolo. Ya sé que a usted no le gusta un gobierno que sube las pensiones, las becas, el salario mínimo, la ciencia, la innovación. Pues lo siento mucho. Se va a tomar las uvas con este gobierno y va a tener que estar cuatro años viendo cómo hace que este país avance. Tenga, Ayuso, disfrúzalo. Gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señor portavoz. Como le comentaba anteriormente, vamos a poner en marcha campañas contra las drogas, contra otras muchas adicciones a favor de la inversión en Madrid, de la atracción de turismo, fomento del transporte público, contra la trata de mujeres, a favor de la vacunación y no para imponer de manera ideológica cómo ser mejor o peor ciudadano, como acostumbran a hacer ustedes con todo el dinero público. Pero lo que me llama la atención es lo de su comisión de estudio acerca de las adicciones a las nuevas tecnologías y todos los problemas que tienen los jóvenes. Comisión que me parece muy interesante y que apoyo firmemente, porque como yo le dije, en el primer periodo de sesiones, cuando le recibí en la Puerta del Sol, fui yo la que le transmitía a usted la situación de la juventud en España y en Madrid. Dígame que es mentira, que había testigos, por favor. ¿Cuánto tiempo le destiné yo de mi intervención y de mi reunión con usted personalmente a decirle cuánto tiempo íbamos trabajando y preocupados por un asunto que nos concierne a todos? ¿Y cómo le manifesté que estaría a favor de hacer todo lo que sea posible por acabar con una lacra que afecta a los jóvenes y a los niños de Madrid? ¿Es mentira? Y usted salió en rueda de prensa y todavía tuvo el cuajo de decir que no habíamos hablado de nada importante y fui yo la que le transmití mi preocupación. Por eso estuve el otro día. No hacer una foto, no sea tan frívolo con mi agenda. Estuve en un colegio de Madrid, como lo he hecho en muchas ocasiones, viendo cómo se están aplicando protocolos para ver cómo analizar y qué situación tienen los jóvenes. Y créanme, esto es una lacra que tenemos no solo en Madrid y en España, sino en todo el mundo occidental, donde los teléfonos y la digitalización están causando un enorme destrozo. En fin, no politice también este asunto, lo podemos hacer entre todos. Es algo que me preocupa sobremanera y creo que todo lo que ha dicho, por lo tanto, yo creo que sobra. Vamos a destinar más presupuesto a Madrid, porque hubo un recorte que hacía muy difícil conseguir, o sea, consecutar la televisión. Mire, TV3 está destinando 363 millones, más 60 millones de promoción del catalán, 11 millones en embajadas, 108 millones de euros de todos los españoles en acción exterior. Comprenderán que cuando hablan de gasto público y de comunicación, ya hablaremos de la comunicación gubernamental en otros momentos, pues hombre, no son los más efectivos para estar dando elecciones. Y por cierto, nuestras ruedas de prensa son con preguntas semanales y atendemos a todos los medios de comunicación, cosa que no hacen ustedes desde la Moncloa. Gracias.